Y miren esto, es incierta la reubicación de los choladeros de Jamundí al parque principal del municipio para renovar el tradicional parque del cholado. Con el proyecto de reestructuración y renovación del tradicional parque de los cholados en Jamundí, los choladeros siguen esperando que el gobierno municipal les dé una respuesta a las condiciones que pidieron para trasladarse. Para ser trasladados a la plaza principal de Jamundí necesitamos primero un espacio suficiente donde podamos acomodarnos. Yo sé que no va a ser igual a como estamos acá, pero entonces que al menos se pueda uno laborar tranquilo y el turista también llegue y se sienta cómodo. Nos vamos a ver afectados con nuestras ventas porque tenemos un sitio acreditado de más de 20 años, 21 años que tenemos aquí en esta plazuleta, pero nos hemos dado la pela para que llegue esta gran obra de magnitud para tener nuestro parque del cholado bien adecuado. Por su parte, la secretaria de Turismo, Arabella Rodríguez, manifiesta que han hecho lo necesario para la renovación de este espacio, pero no está de acuerdo con las condiciones que los choladeros exigen para trasladarse. Está aprobada la licencia, está aprobada toda la logística del traslado. Hay un inconveniente que no depende de la alcaldía. La personería municipal de Jamundí considera que los vendedores informales que están actualmente en el parque, incluyendo los choladeros informales, tienen unos derechos al trabajo y hacer presencia en el parque principal. Por su lado, los choladeros formales que van a ser trasladados desean que ellos sean reubicados, que no estén ahí. Ya eso es un tema de la competencia que tiene la personería. Se espera que las autoridades encargadas lleguen a un acuerdo con los choladeros y que el raspado, las frutas coloridas y su refrescante cholado siga siendo de orgullo para sus habitantes y deleite el paladar de quienes los visitan.